... Entre hoy y mañana sabremos si finalmente Francisco Igea le disputa a la presidencia a Inés Arrimadas en las primarias que va a celebrar Ciudadanos. Hoy quiere reunirse con ella tras el encuentro informativo que mantiene a estas horas en Valladolid. Buenos días, es lunes 24 de febrero. El Comité Electoral del PP va a ratificar hoy a Carlos Iturgaiz como candidato en las próximas elecciones vascas. Iturgaiz vuelve así a la primera línea política para encabezar la coalición de PP y Ciudadanos. Pablo Casado le recupera para sustituir a Alfonso Alonso. El coronavirus ha paralizado el norte de Italia. Las entradas y salidas están restringidas en Lombardía, Beneto y Piamonte y los colegios han cerrado. El número de casos confirmados asciende a 132. Juzgan a partir de hoy a un joven acusado de acuchillar al novio de su madre. Ocurrió en el piso que compartían en el barrio vallisoletano de Huerta del Rey. Y en Canarias continúa la calima que ha provocado numerosas cancelaciones de vuelos pero mejora la situación de los incendios. Se dan por controlados la mayoría de los focos. Esa es la situación en Canarias y vamos a ver cómo comenzamos la semana en lo meteorológico. Francisco Cacho, muy buenos días. Buenos días, pues empezamos la semana igual que hemos terminado la anterior pero esperamos que de cara a los próximos días haya cambios, sobre todo en las temperaturas que a partir de mañana van a bajar mucho. Hoy seguimos con cielos, despejados y temperaturas primaverales. Por la tarde vamos a subir hasta los 18 o 20 grados. Es el momento en el que Javier Guerra se proclamaba campeón de España de maratón. Un éxito con doble premio ya que el segoviano obtiene además plaza para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. La noticia está a estas horas en un hotel de la provincia de Valladolid. Inés Arrimadas y Francisco Igea por fin se han encontrado. Esta es la imagen. Saludo protocolario entre ambos. Arrimadas participa en un desayuno organizado por el diario de Valladolid El Mundo. E Igea ha acudido a escucharla para ver si lo que dice le hace dar un paso atrás y no presentar su candidatura. Y también para ver si consigue hablar con ella después. No lo hace desde las pasadas navidades y en más de una ocasión le ha pedido encontrarse. Quiero saber cómo interpretamos lo que ha sucedido en el partido estos días. Cómo interpretamos lo que han votado los militantes en las agrupaciones. Nos presentaremos a unas primarias si entendemos que no se está interpretando correctamente la voluntad de los militantes y si entendemos que el resultado de las enmiendas nos avala para intentar defender esa postura. Pero insisto, hoy es un día para escuchar. He venido a escuchar. No he venido a hablar. Estoy hablando más de lo que debería. Inés Arrimadas participa a estas horas en un desayuno informativo y está refiriéndose a los pactos entre su partido y el Partido Popular. La escuchamos. Hay que unirse a los constitucionalistas. Y por último, solo una reflexión. En las últimas elecciones autonómicas en Galicia, Ciudadanos tuvo el mismo porcentaje de votos que el PP en las últimas elecciones catalanas. Esto es muy importante y no se sabe. Ciudadanos tiene el mismo porcentaje de votos en las elecciones gallegas últimas que el PP en las elecciones catalanas. Lo que pasa es que en las elecciones catalanas el límite para entrar es un 3% y en las gallegas es un 5%. Si en Cataluña hubiera el 5%, el PP no tendría representación. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros no hemos ido y le hemos dicho al PP no os presentéis en Cataluña. A pesar de que tienen el mismo porcentaje de votos que nosotros en Galicia, en las autonómicas. Hemos sido muy respetuosos con todos los votantes porque yo respeto a los votantes del Partido Popular en Cataluña. Fue polémica su salida de la primera línea política al ser relegado en las listas de las elecciones europeas y lo es ahora su regreso a la escena. Carlos Iturgay volverá a ser el candidato del PP a Lendakari dos décadas después. Iturgay sustituirá a Alfonso Alonso como aspirante de la confluencia de los populares con Ciudadanos en las elecciones vascas del 5 de abril. Con esa decisión Pablo Casado intenta dar carpetazo al conato de crisis por los recelos de Alonso ante el acuerdo con la formación naranja. Alfonso Alonso no será el candidato a Lendakari. Lo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter. Dice que es el propio Pablo Casado quien se lo ha comunicado. Solo encontrarán en mí y en el presidente Pablo Casado palabras de agradecimiento y reconocimiento hacia Alfonso Alonso, que ya no será candidato a las elecciones del País Vasco. Le sustituye este hombre Carlos Iturgay, expresidente del PP Vasco y eurodiputado durante 15 años. EGEA apunta a que necesitan mirar más allá de personalismos y sumar fuerzas. En un momento en el que el gobierno de Pedro Sánchez está embarcado en una estrategia de demolición del periodo de mayor libertad y prosperidad de la historia de España. Nuestro deber es sumar y sumar para ser más fuertes. Es la respuesta ante la queja del presidente del Partido Popular Vasco en un programa de radio por el nombre elegido por Ciudadanos. Es el partido de Gregorio Ordóñez, en fin. Entonces vamos a ver si podemos mantener también en el acuerdo la presencia de nuestras siglas. Reproche que se transformó en este tuit en el que consideraban la propuesta del Partido Naranja inasumible. Ayer el partido ya mostraba sus intenciones. De hecho, os garantizo que ningún proyecto personal va a estar por encima de la unidad de los constitucionalistas. Un cambio que llega a falta de un mes y medio para la celebración de los comicios vascos. Pedro Sánchez preside a las 12 de la mañana la Comisión de Agricultura en la Moncloa, en la que se va a analizar la situación del campo español y en la que van a participar varios ministerios. Junto a los titulares de seis carteras van a estudiar el decreto ley que transforma la ley de la cadena alimentaria que se prevé que apruebe mañana el Consejo de Ministros. También debatirán otras medidas transversales a varios ministerios sobre la política de precios, las peonadas o las inspecciones de trabajo en explotaciones agrícolas y ganaderas. El miedo al contagio por coronavirus en Italia ha obligado a suspender el Carnaval de Venecia. También se han cancelado todas las actuaciones en la escala de Milán. Las regiones de Lombardía, Véneto y Piamonte han limitado las salidas y entradas de sus habitantes y se han cerrado las escuelas. Los controles policiales en las carreteras son estrictos y, si fuera necesario, dice el Gobierno, se va a recurrir al ejército. 50.000 personas permanecen en cuarentena en sus viviendas. Europa teme que tenga que producirse un cierre de fronteras en Italia, aunque de momento las autoridades italianas dicen tener la situación bajo control. Esta mañana ha fallecido un hombre de 84 años en Bérgamo. Con él ya son cuatro las personas que han muerto por el coronavirus y 132 los afectados en el país italiano. Aquí en España, tras el negativo de dos posibles casos en Vizcaya, se está estudiando otro en Locroño. Prácticamente nadie se atreve a salir a la calle en Codoño. La ciudad epicentro del brote del coronavirus en Italia se encuentra cerrada casi a Calicanto. Sus habitantes tendrán que permanecer aquí durante toda la cuarentena. La policía vigila que así sea. La preocupación en todo el país no deja de aumentar. En apenas unos días han pasado de estar libres de la enfermedad a sumar tres muertos y más de 150 contagiados. La última víctima, una anciana. Una persona que era en terapia intensiva. Que estaba ya enferma en cuidados intensivos. Lombardía es la zona donde más casos están surgiendo. En esta región y en el resto de áreas bloqueadas por las autoridades, las colas en los supermercados para abastecerse de comida han sido constantes este domingo. El origen del contagio sigue siendo un misterio. Y mientras, como precaución, Venecia ha cancelado sus carnavales y Milán ha cerrado escuelas, cines y museos. Aquí en España preocupa lo que ocurre en Italia, pero de momento no se plantea ningún bloqueo de fronteras. Una posibilidad que está siempre disponible y que si en algún momento se considerará adecuado pues se podría utilizar, pero lo cierto es que la evidencia disponible es muy poca y España ahora mismo no estamos planteándolo. La Comisión de Seguimiento del Coronavirus en nuestro país pide calma y recuerda que ahora mismo no hay ningún contagio confirmado en España. Dos posibles casos en Vizcaya han dado negativo en las pruebas. Pues tenemos una última hora sobre la crisis italiana por el coronavirus. La Comisión Europea acaba de anunciar la movilización de un primer programa de 230 millones de euros para contener e investigar el coronavirus. Bruselas dice que confía en las autoridades italianas, pide que la información sea transparente y que las medidas sean proporcionales, pero no cree que sea necesario restringir la libre circulación entre Estados miembros. Creemos que las medidas tienen que estar basadas en primer lugar en una evaluación creíble de riesgos y en evidencias científicas. En segundo lugar, que tienen que ser proporcionadas. Y en tercero, que deben adoptarse en coordinación con otros países. Aquí debemos actuar como una unión. Y en la zona cero del brote siguen luchando contra el COVID-19. China ya ha confirmado 2.592 muertes por esta enfermedad y más de 77.000 contagios. El coronavirus se expande también en Corea del Sur, el segundo país más afectado. Complicada situación la que se está viviendo en Canarias, provocada por los fuertes vientos y especialmente por la calima. El tráfico marítimo se ha cerrado este fin de semana y por aire cerca de 200 vuelos se han visto afectados. El gobierno de Canarias va a mantener la situación de alerta hoy lunes, si bien se prevé que tanto el viento como la calima bajen en intensidad en las próximas horas. Esa meteorología no ayuda a sofocar los incendios que sufren desde el sábado en dos de las Islas Canarias. En Gran Canaria sigue avanzando sin control el fuego en Tasarte. Ya ha calcinado 300 hectáreas y ha alcanzado la Reserva Natural de Inagua. Los bomberos sí que han conseguido controlar y estabilizar los seis focos que se habían originado en Tenerife y que han obligado a evacuar a 1.400 personas. Son el salvavidas de miles de personas en el Mediterráneo. Aviones de búsqueda y salvamento, los SAR. El Ejército del Aire tiene ocho naves como esas. La labor de esos aviones es fundamental porque no solo prestan ayuda, sino que patrullan, vigilan y toman imágenes de las mafias que trafican con inmigrantes. Esas fotos y vídeos pueden servir después como pruebas judiciales. En la base aérea de Villanubla, en Valladolid, pasan sus revisiones. Los sensores de estos aviones son excepcionales. Pueden explorar la superficie del mar con el radar de búsqueda y con la cámara térmica y ampliar las imágenes de tal manera que pueden detectar fácilmente gente que esté en el agua. Y aquí, en la base de Villanubla, se revisan cuando es necesario. Buscan defectos en la estructura, pero también prueban los sistemas internos. Compruébame que no hay nadie en rampa, que todavía está cerrado. Dependiendo del tipo de revisión, podemos irnos a pasar de 15 días, 20 días, a irnos a prácticamente 10 meses o un año. Villanubla es la unidad de referencia a nivel estatal para el control técnico. Prácticamente desmontamos el avión casi completamente, inspeccionamos todas las piezas del avión. Al operar sobre superficie marítima, están muy expuestos a la corrosión. Entonces se debe buscar indicios de corrosión o grietas de fatiga en toda la superficie de la aeronave. Pero las inspecciones también se hacen en marcha, como la prueba de motores. Es una prueba que asegura que los motores dan la potencia y tienen el comportamiento que se espera de ellos. Después solo queda que los pilotos hagan la prueba de vuelo, el último examen antes de que puedan volver a patrullar en aguas internacionales. La audiencia de Valladolid juzga a partir de hoy a un joven acusado de acuchillar al novio de su madre. La agresión se produjo en la vivienda que los tres compartían en el barrio de Huerta del Rey. El joven asestó a la víctima varias cuchilladas tras una discusión y fue la madre la que evitó que siguiera haciéndolo. El acusado se enfrenta a una petición de penas de entre 12 y 14 años de prisión. Y en el Bierzo se busca a esta mujer de 31 años, desaparecida desde el martes. Se llama Beatriz Yáñez Falagán y fue vista por última vez en un bar cerca del centro de la ciudad sobre la una y media de la tarde. Se trata de una mujer de complexión delgada y un metro sesenta de estatura. La familia busca la colaboración ciudadana. Padres de bebés nacidos por gestación subrogada en Ucrania y Georgia se han concentrado a las puertas del Ministerio de Justicia. Piden soluciones para que los bebés españoles no tengan que salir de esos países con un pasaporte, con otro pasaporte, siendo dicen españoles de pleno derecho. No tienen donde dormir ni tampoco que comer. Son personas sin hogar que acuden tres noches a la semana bajo este puente de Valladolid. Allí la asociación, a salvo, formada por padres, profesores y alumnos de la ciudad, comparten tiempo y alimentos con ellos. Cuando falleció mi madre, que fue en el 2000, entonces me fui a Zaragoza. Y en Zaragoza encontré trabajo en la fruta. Pero con la crisis llegaron los problemas y se marchó a León, donde se empadronó para conseguir una ayuda. Con sesenta y dos años ha vivido en albergues, casas en ruinas. Lleva años buscando una habitación, pero ni puede ni quiere pagar una fianza por una mala experiencia del pasado. Tampoco le gustan los albergues. Abren a las nueve de la noche. Entre semana que no hay fútbol, muy bien. Pero sábado y domingo que hay fútbol, a mí me gusta el fútbol. Yo sería capaz de matar por ver un partido de fútbol. Sigue la liga a través del ventanal de una cafetería y paga el precio durmiendo en un cajero. Yo me cojo mi par de cartones, me los pongo allí y si tengo para comer o como y si no, pues estoy mirando al cielo. Al igual que Enrique, 40.000 personas no tienen hogar en España. Duermen en la calle con miedo de lo que les pueda ocurrir. Yo tengo que estar con un ojo abierto y todo cerrado. Si no tienes otra cosa, pues duermes donde te pille. Gracias muchas veces a los taxistas, no nos han robado. Además de la inseguridad y del frío, temen la soledad. No tienes con quien hablar, no tienes nada. Las horas te se hacen eternas. Cuando cae la noche, Enrique se resguarda en este cajero que ahora es su casa. Jugando con el móvil consigue distraerse, ignorando por un momento su trágica realidad. Arranca hoy el juicio que va a decidir si Julian Assange tiene que ser extraditado a Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas le imputan hasta 18 cargos, entre ellos los de conspiración y espionaje por la publicación de documentos sensibles al frente de Wikileaks. Su extradición supondría ser juzgado en Virginia. Allí se enfrentaría a 170 años de prisión. Assange está preso ahora mismo en el penal londinense de alta seguridad de Belmarsh. La falta de tratamientos está provocando que la plaga del Zabro empiece a notarse en comarcas de varias provincias de la comunidad. Muchos agricultores se ven obligados a arar la tierra a modo de cortafuegos y sembrar de nuevo la parcela. Esta tierra que ven está sembrada de cebada, pero en tan solo tres días el Zabro se ha comido gran parte del terreno. Este pequeño escarabajo es capaz de acabar con cosechas enteras. Vas un día a la tierra, la ves perfecta y vas al cabo de los dos o tres días y el avance es impresionante, tiene que haber muchísimos. Esto ha salido de este puñado de tierra. Los agricultores culpan a la siembra directa y al mínimo laboreum. Por la siembra directa, en este caso del vecino, se han pasado, han hecho ahí digamos el invierno y cuando se han hecho larvas han pasado a comer a la tierra que estaba más producida, claro. Para luchar contra el Zabro hay insecticidas, pero son poco efectivos. Ayer tiré insecticida, porque claro, y has visto que están más vivos que yo. Cuando ya está el problema ya no tienes solución, porque esta parcela aunque la trates y en el supuesto que se mate te ha gastado 40 euros, 50 euros por hectárea. Los afectados piden que les dejen trabajar con las prácticas de siempre. Uno de toda la vida, quemar, quemar controladamente, esto nos come. De lo contrario advierten, el Zabro pondrá en peligro la cosecha del cerrato palentino. Comenzamos la semana como la acabamos, con buenas temperaturas y con sol. La previsión del tiempo para hoy. El sol se mantendrá en toda la comunidad. Apenas veremos nubes, aunque podrá aumentar la nubosidad media y alta por la tarde en el noroeste. Durante las primeras horas del día habrá heladas débiles. Los vientos serán flojos y variables y tenderán a fijarse en el oeste. En cuanto a las temperaturas, las mínimas sufrirán pocos cambios o ascenderán ligeramente y las máximas apenas cambiarán o disminuirán de forma leve. En los termómetros veremos valores superiores a los normales en esta época del año. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 17 y los 21 grados. Cada año en Castronuño, en Valladolid, el domingo de carnavales se celebra su domingo gordo, una de las tradiciones más antiguas y queridas por los vecinos de este municipio. En esta celebración los protagonistas son los quintos que recitan versos sobre sus vivencias delante de todo el pueblo. A tan solo unos minutos de que el reloj marcara las 4 de la tarde... ¡Buenas tardes, Castronuño! ...las calles de Castronuño se llenaron de gente. Es un día que llevamos esperando toda la vida. Ilusionada y un poco nerviosa, pero nada, se pasa bien. Muchos nervios, muchas emociones. Se dirigían a celebrar el domingo gordo de la localidad. Es una fiesta de las más importantes de aquí, de Castronuño. Es una tradición muy ancestral. Los quintos y quintas salen diciendo, contando un poco su vida en verso, a caballo. Esta es una de las tradiciones más emblemáticas de Castronuño y además es centenaria. Es como una tradición que lo hicieron mi abuelo, mi madre. Mi padre se sabe el verso de su padre, su padre se sabía el verso de su abuelo. Y los protagonistas son ellos, los quintos. En este caso, las quintas. Es la primera vez, la verdad, en la historia que somos todas chicas. Y la verdad es que entre nosotras nos estamos llevando súper bien, así que no tenemos ningún problema. Pero un año tras otro, el objetivo es siempre el mismo, disfrutar. ¡Que viva los quintos del 2020! Disfrutar de la juventud, la poesía y el humor de una de sus más genuinas tradiciones. Y en Zamora vivieron ayer uno de los grandes desfiles del carnaval. Participaron 700 personas repartidas en 20 grupos y 6 carrozas. Es el primero de los desfiles porque mañana martes se vuelve a repetir y es cuando se entregan los premios a las diferentes categorías. 24.000 euros reparte el Ayuntamiento de Zamora en premios. Así, con las imágenes del carnaval de Zamora, nos marchamos después de dos horas y media en directo. Nosotros volvemos mañana a las 8 de la mañana. Más noticias a las 2 y media con Alejandra Abad. Pueden seguir informados en la página web de Castilla y León Televisión. Adiós, hasta mañana. Más noticias a las 2 y media.